Queridos aficionados y aficionadas del deporte, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MySports. Soy Maite Montalvo y como siempre les estoy llevando conmigo a diferentes aventuras para conocer más cosas del deporte. Y como ya leyeron el título de este video, vamos a visitar otro estadio importante de nuestra capital, justamente el Olímpico Atahualpa. Así que vamos a descubrir cómo se está listando para el reinicio del fútbol y algunas cosas muy importantes que seguramente ustedes no sabían. Así que acompáñenme en esta aventura. Muy bien, queridos aficionados de MySports, ya saben el lugar donde estoy, el Olímpico Atahualpa. Nos encontramos ya en la cancha, como pueden ver, detrás mío está la General Norte, donde muchos de ustedes capaces de haber visto la famosa bandera cuando jugaban nuestra selección, nuestra tricolor en los partidos de eliminatorios. Así que en este video vamos a ver qué tal está la cancha, cómo está todo alistándose para el posible regreso del fútbol durante esta semana. Así que voy a darles datos curiosos del Estadio Olímpico Atahualpa que fue construido en 1951. Ya tiene este estadio 69 años, así que vamos a ir viendo datos interesantes. Es hora de que ustedes me acompañen para ver qué encontramos en la cancha del Estadio Olímpico Atahualpa. ¡Vamos! El estadio es un símbolo para todos los ecuatorianos que han podido vivir la fiesta del fútbol y justamente este año será sede para cinco equipos del fútbol capitalino, el Deportivo Quito, el Nacional, Católica, América e Independiente del Valle. Y el domingo 16 de agosto va a volver a ver el balón rodar. Perfecto, queridos aficionados y aficionadas de MySports. Y la pregunta que seguramente ustedes están haciendo es cómo está el Estadio Olímpico Atahualpa. Lo vamos a enseñar por acá porque justamente como ustedes van a poder ver, siempre el Olímpico Atahualpa siempre tiene esta particularidad de que su gramado está en perfecto estado. Como van a poder ver, en este día han estado haciendo el riego de la cancha. Ahí están diferentes regadoras de agua ubicadas para poder obviamente mantener a este estallo de la mejor manera como ustedes lo están viendo. Así que ha sido algo particular. En general lo que les puedo decir es que la cancha está muy bien. Sabemos que Olímpico Atahualpa nos tiene acostumbrados a que el gramado siempre sea perfecto. Ustedes saben que esta es la casa de nuestra selección ecuatoriana de fútbol. Aquí se juegan partidos importantes de eliminatorias. También se jugó hace poquito antes de que exista esta para del fútbol la recopa. Así que como pueden ver está bastante bien. Por allá si también lo podemos enseñar está un cúmulo de tierra porque lo están arreglando, están tapando algunos huecos que puedan existir ya que saben que acá en cinco meses no ha existido fútbol. En general, queridos aficionados y aficionadas de MySports, la cancha estaría lista para el regreso del fútbol de la Liga Pro en esta semana. Como lo pueden ver, la han cuidado bastante bien, la están regando, la quieren igualmente arreglar con alguna tierra y demás, pero se encuentra de la mejor manera. Y quiero leerlos a cada uno de ustedes en los comentarios y me cuenten cuál es el mejor recuerdo futbolero que tienen aquí en el Estadio Olímpico Atahualpa. También no se olviden que más información y detalles lo pueden ver en mis redes sociales como en mi Instagram, arroba Maite Montalvo. ¿Qué tal les parecieron las escenas que les acabamos de mostrar del Olímpico Atahualpa? Como pueden ver, el césped está en un estado bastante positivo y seguramente esperando que por fin exista fútbol. Y yo me encuentre en este momento sentada en la banca donde están los comisarios y algunas personas que siempre están velando que los partidos se realicen de la mejor manera. Así que vamos a empezar con unos datos históricos para que ustedes conozcan más de este sendario deportivo que también es conocido como el Coloso del Batán porque por mucho tiempo fue el estadio más grande que tenía nuestra ciudad de Quito y obviamente albergaba a muchos equipos que hacían de sede y de local aquí. Así que empezamos con datos curiosos. Empezamos con los datos curiosos, amigos, porque el Olímpico Atahualpa no solamente es un estadio de fútbol. Este también es parte de la concentración deportiva de Pichincha y también tiene su pista atlética. Como saben, aquí es la llegada de varias carreras importantes en Quito como la Quito, Últimas Noticias y demás. Y ojo que también el Estadio Olímpico Atahualpa es parte y ha sido sede también para albergar varios eventos musicales. Así que aquí también mucha gente hace competencias de atletismo. Yo ya me estoy animando a darme una vuelta para poder practicar. Como ya tiene su nombre, es un estadio olímpico. Ya salté también a la cancha del Olímpico Atahualpa, amigos, porque también hay que recordarles que en este estadio han venido grandes estrellas mundiales como Pelé, Maradona, Messi, Neymar, que son nombres que seguramente ustedes conocen en la actualidad. El Olímpico Atahualpa al ser sede de la tricolor ecuatoriana para los partidos de eliminatorias ha recibido a grandes estrellas mundiales porque aquí también consolidamos nuestro sueño en el año 2000 para poder clasificar al mundial. Así que este estadio está lleno de historia. Y bueno, amigos, seguimos con dos interesantes porque acá arriba les quería comentar están los palcos de prensa y también las cabinas. Este es un lugar que a mí me llena de mucha nostalgia porque sabíamos estar por acá, por nuestro trabajo en radio, viendo la locución porque obviamente tenemos esta vista preciosa del estadio para poder locutar y hacer la narración especial de los partidos. Así que aquí prácticamente están más de 10 medios de comunicación. La gente se podía ubicar y este palco y demás siempre ha estado presente porque como sabemos que este es un estadio muy grande, varios medios de comunicación tanto a nivel nacional e internacional suelen venir para hacer la locución de los partidos. Ecuador, siempre el primero, primero. ¿Adivinan en qué arco me encuentro? Pues justamente es una zona llenísima de historia porque en aquel 7 de noviembre del 2001 fue aquí donde Jaime Iván Cavieres dio aquella anotación tan importante que nos permitió ir a nuestro primer mundial, el Corea y Japón 2002 y poder clasificar por primera vez a esta competición tan grande. Jaime Iván Cavieres en este arco cumplió el sueño de miles, millones de ecuatorianos. ¡Felizio premio! ¡Demasiado premio para el equipo rival! ¡Cavieres! ¡Y el formación deportiva para todos ustedes aficionados de MySports! ¡No se olviden que todos los detalles también me pueden ver en mi Instagram, arroba maitemontalvo! Y otro dato interesante que les tengo que contar es que este escenario deportivo también ha recibido a grandes personalidades, no solamente del deporte sino también a nivel del mundo porque en este estadio también dio su último discurso el expresidente y también fallecido Jaime Roldós Aguilera antes de su muerte en un accidente aéreo. También aquí estuvo el Papa Juan Pablo II dando una charla a millones de personas que llenaron justamente el Olímpico Atahualpa. Y ojo que el evento musical que a más personas ha albergado este escenario es el que se tuvo junto a Héroe Smith con más de 45 mil espectadores. Obviamente una locura aquí en el Olímpico Atahualpa. Y acabo de enseñarles el marcador del Olímpico Atahualpa que justamente fue estrenado en 1985. Este marcador es húngaro y obviamente fue realizado por Electro Inpex que fue la empresa. Obviamente como ya pueden darse cuenta el marcador ya tiene sus añitos y últimamente pues ha tenido algunos bloopers porque no tiene la letra Ñ ya que tiene y viene con otro idioma y también algunas tiles le ha fallado. Así que este marcador es tan antiguo como también todo lo que les he mostrado aquí en el Olímpico Atahualpa. Queridos aficionados y aficionadas de MySports hemos llegado al final de este vídeo. Espero les haya gustado. Conocimos un poquito más de detalles del Olímpico Atahualpa, cómo está el estadio de la cancha, cómo algunas cosas capaz cambiaron y también detalles históricos que seguramente ustedes no conocían. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales como arroba maitemontalbo, tengo Instagram, tengo Twitter, también tengo Facebook y obviamente mi canal de YouTube de MySports. No se olviden que próximamente también tendré un vídeo VIP del estadio Olímpico Atahualpa así que no se lo pueden perder. Y con ustedes nos vemos en otro escenario deportivo, en otro vídeo y también con muchísima más información. ¡Cuídense mucho!